Cuando algunas personas escuchan hablar de barrio Sinaí, piensan que aquí solo viven personas que hacen daño a la sociedad, pero no es así. Y bueno, aquí hay mucha gente buena y honrada y trabajadora. Aquí en Sinaí vemos muchas personas trabajadoras, humildes, pero con mucha dignidad. Pero en Sinaí no todas las personas somos iguales. Aquí hay personas buenas, amables, trabajadoras que se quieren superar y ser mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!